Chavos y compras, aquí en otro video de la mansión Brujada Uy, 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 uy Ay, 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 daño un sol, daño un sol Ay, 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 me mató ese diablo Me dio una esmeralda Yo no quiero esto Me dio un grito Por aquí Y un esponja de arañas Otra araña Qué asco Otra araña Espire Spiderman Spiderman Y ya no quiero huesos Bueno si Ya no quiero Pocos No trigo No trigo No trigo No trigo Pero porque hay muchas arañas En la infancia Es algo que asimilas Y ya te gusta No hay nada No hay nada Un hierro Un hierro Un hierro Un hierro otro león hola No hay granja de champiñones... Cúpringazo... 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 No, no, no... Mí, 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 mí... Hí, 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 hí... Uy, que me mata, que me mata, tío, me mata, tío. Vámonos de aquí. ¿Qué ha comido corazones? Dos corazoncitos. Ay, qué... Ah, pero dos corazones, no nada. No, dos corazones. Ay, chau, compa. Chau, sí, compa. Les quiero decir algo. Quieren también, pueden, a partir de este video, unos 50 likes. A partir de este video. Les haré un capítulo de cómo juega mi primo. De qué juega mi primo. No sé, porque la verdad es muy fastidioso. Ay, no. Ay, no. Vamos a estar ahí diciendo. No puedo ver, aquí está aquí. Para explicar realmente. Sin fakes. Juro, el diablo son. No, no lo dejo. Por favor. ... No, no lo dejo. Uy, tengo miedo. Miren, hay luz. Hay lucecito. vamos a hacer una espalda pero a luz de la ventana y nos vamos al otro lado no, otra vez, que se me acaba la pila este celular no aguanta hay que iluminar aquí, se nos van a exponer los modos un torche un zombie un zombie ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chavos y memes Aquí están Pues ya fue todo